Señoras, señores, seguimos aquí en Hecho Más Chido desde Mazatlán. Y oye, 80 años del recodo, Choco. Oye, Choco, cuando tú tenías 5 años, yo creo que fue cuando armaron el recodo, ¿no? Tu abuela estúpida. Mi abuela la armaron. Ya cállate, tenemos a Ulises aquí en Hecho Draco y la Chocolata. ¿Cómo estás, Ulises? Gracias, gracias. Contento, contento. Ulises Chávez. Ese mero, ese mismo. Oye, Ulises, hace poquito te entrevist... Bueno, cuando empezabas, o por lo menos a ser famoso, te entrevistamos y llenas, ni hablabas. Y ahorita ya llegó, dijo, ¿qué onda, güey? Ya llegué y todo. No, no, no. Ahí se va acomodando uno, no se va haciendo. Yo creo que cuando recién fuiera, cuando recién había llegado para el otro lado, no, hombre, no sabía de nada. No sabías de nada. Y ahorita tampoco, pero ahí le hacemos a loco. ¿Eres también tú de Mazatlán? No, yo soy de Villajuares, Navolato. Orgullosamente tiene en su casa. Muy bien. ¿Y es verdad que hay que venir a Mazatlán para sobresalir en la música aquí? Pues, yo vengo mucho a Mazatlán a divertirme, ¿no? Yo creo que aquí en Mazatlán sale mucho la banda, para aquel lado de Navolato, Angostura, Guamuchi, somos más los de las guitarras, entonces, yo creo que estamos divididos. Es más guitarrita y todo el rollo. Sí, sí, más payasón, más cierreño, pues todo. Tú tocas guitarra, ¿verdad? Así es, toco requinto. ¿Y quién te descubre para hacer tu primera grabación, o por lo menos para estar con Dell Records? Fue por una canción que compuse, hace muchos años, que se llama ¿Por qué me enamoré? Ahí en el pueblo la escuchaba a la gente, le gustaba, me presentaron con Sergio de Titanes de Durango, el vocalista, y ¿sabes qué, mijo? Te quiero grabar un disco, bla, bla, bla. Duramos un mes ahí, duramos, y ya fue cuando subimos un video a internet, y se roló el video, y me hablaron de Dell Records, que querían en el proyecto, y todo pasó así, súper rápido, ¿no? Que parecía que era mentira, pero... O sea, de nada, puña. ¿Cómo iba un pedacito de esa rola? Va la canción. Porque me enamoré, y porque fue de ti, porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti. Ah, sí, sí. Oye, y entonces ya te llevan Dell Records, ¿ya cuánto tienes con ellos? Ahorita vamos para tres años ya, trabajando, gracias a Dios. Oye, pero obviamente fue también de repente difícil, porque había comparaciones con Ariel, ¿no? Decían, ah, ahora quieren promover a Ulises y todo el rollo. Y al final terminaste, pues cayendo en el gusto, especialmente las chavalillas, ¿no? Sí, sí, claro. No, yo creo que sí fue un poco difícil, porque te digo, salí de mi pueblo, y de que la gente te decía cosas por redes sociales, por todos lados. Entonces, fue complicado, la verdad fue complicado. Pero yo creo que en los tres años que llevamos, hemos marcado, ¿no? Un camino, algo diferente, el público lo ha aceptado, y pues gracias a eso aquí andamos todavía. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en esos tres años? Yo creo que, ¿por qué me enamoré? A ver, un pedacito. Es la que le canté ahorita. Ah, es esta. Pues la cantamos otra vez. No, 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 tú tienes un corrido, andamos en el ruedo, ¿no? Andamos en el ruedo también. Esa es mi canción, Choco. Ah, esa es tu canción. Lo mismo le dijiste, ya como a siete artistas. Yo le escribí, se la dio un vato que era compositor, porque a mí no me creen. Ah. Ahí tengo una rolita como para, ese güey. Entonces ya se la doy a alguien que compone, y a esos sí les creen, güey. Qué injusticia. Ya no, para que salga con el nombre, pues, para que la graben. ¿Quién te la dio? Ya no me acuerdo quién se la di. El grillo, Bracamonte. El grillo, el grillo. Fue una peda, andábamos ahí. Íbamos para adelante. Está chida. Sí. A ver, un pedacito. A ver, ahí va. A poco piensan que voy recio, y si supieran que voy calentando, verán que no le aflojo ni en las curvas. Miren muy bien esta aguja, mucha vea dama marcando. Ahí está un pedacito. Eso es Choco. No, man. ¿O te fue composición tuya? O sea, ahí vamos al grillo, al viejón, esa vez estábamos ahí cotorreando los mariscos en ahí. Dije, grillo, gracias a la Ulises. Porque uno cuando compone dice, es para este vato. Sí, sí, sí. De volada. O sea, es que como diseña, ya no le den a cola a este güey, ya no le den. Diseñas a la medida. Pero si ves, como el doggy es gente envidia, o sea, en la música hay envidia. Nosotros los compositores hay envidia, entonces yo mejor, ahí van las rolas. Es un mundo difícil. Para no tener bronca, pues mejor. Para no tener bronca, y así tengo bronca. Sí, güey. Oye, Ulises, ¿y ahora qué sigue contigo? ¿Estás grabando algo nuevo o qué estás haciendo? Así es, ahorita estamos ahí terminando ya el disco y ya nos faltan ahí nomás unos corridos. Me enfoqué ahorita directamente en las canciones, grabamos ya 15 temas tenemos grabados, pero vamos a grabar algunos corridos también para variar el disco y pues ya yo creo finales de marzo o entrando este abril ya salimos con un disco nuevo. Primero Dios. Ya mero, ya mero sale, ¿no? Sí, 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 ya hace falta. Qué chido. Oye, Ulises, el Recodo, 80 años, tú eres fan del Recodo. ¿Cuál es tu banda favorita aquí de lo que oyes acá en Sinaloa? No, pues el Recodo, ¿qué te puedo decir? La trayectoria que tiene, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón he escuchado a la banda del Recodo, ¿no? Entonces que me hagan la invitación, que me hagan parte de este evento. Que volteen los ojos también a la juventud, pues a los que vamos empezando, abriendo en este camino de la música es muy bonito y se lo agradecía, de hecho, a Poncho por la invitación y pues súper contento, la neta, de formar parte y pues traer un poquito de la música también con toda la gente de Mazatlán. Sí, y luego tanto artista que hay y que te digan a ti, cáyle, ¿no? Ese es chido. Sí, sí, sí. No, de hecho, cuando me dijeron, dije yo, neta, dije. ¿Verdad la cámara? ¿Es broma? Están grabando, qué rollo. Pero no, la neta, súper padre, lo hago con todo el gusto, para mí es un placer pisar este escenario y pues a disfrutarla de la noche. Oye, tú cuando estás con tus audífonos, vuelas, vas en el camino, ¿escuchas otro tipo de música que no sea regional mexicano? Escucho de todo, yo me voy a creer. Reggaetón, pop, rock, en inglés, de todo. De todo. La música en inglés casi no la entiendo, pero pues sí va a punto. Pero el ritmo está chido, güey. Hay una canción nomás que no me gusta. La de Rihanna, yo me la sé, ni singlen, la de work, 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 ya es todo lo que tienes que decir. Yo me sé la de thank you, nets, güey. Thank you nets. O la de chichigan, 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 güey. O la de chacarrún, también ese es en todos los idiomas, güey. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? En todos los idiomas caen, güey. Donde la cante queda. Sí, güey. Y se identifica la gente que no puede hablar bien, y está chido, ¿sabes? Oye, pero en inglés, ¿qué oís? Me gusta mucho una canción de un musical. Un musical me gusta mucho, pero es mala instrumentación lo que escucho. Un musical más. ¿De cuál era? De La La La. Rey León. La La La. A toda una matada. Vaselina. Y ni me acuerdo cómo se llama. Órale, pues. Oye, pues gracias a Ulises. En tus redes sociales, ¿dónde te siguen, Ulises? Ahí en Instagram. Estoy como Ulises Chaydez, oficial. Ahí nomás Ulises con C. Todo el mundo lo pone con ese, pero es con C. En Facebook también Ulises Chaydez. Twitter, ahí nos van a encontrar por Ulises Chaydez. Igual en tus redes sociales. Claro, en todos. Ahí vamos a estar, Ulises Chaydez. Muy bien, bueno, pues mucha suerte en lo que andas haciendo. Te esperamos allá en Los Ángeles pronto, Ulises. Y que siga el éxito. Echale muchas ganas para que llegues un día y digas, tengo 80 años en la música. Que chula, que chula, que chula. Que bonitas palabras, Choco. Regresamos aquí en el Chorda de la Chocolata desde Sinaloa. Gracias, señor.